En esta ocasión me encuentro en Casa Aguayo, en donde nos ha recibido el gobernador del estado, Miguel Barrosa. Gobernador, muchísimas gracias por atender la petición de esta entrevista. Hola Fernando, encantado de hablar contigo, de que seas ahorita vínculo, como lo eres, por sí. Es urgente que la gente tenga información sobre el estado de cosas de nuestro estado, sobre las acciones que se están tomando, las perspectivas que tenemos que tener y que tenemos para salir de esta crisis. Gracias por estar aquí. Bienvenido a esta sede del Poder Ejecutivo. Gracias gobernador. Vamos directo a un proceso electoral en un contexto absolutamente inédito. Sabemos que no hay una elección que sea exactamente igual respecto de la inmediata anterior. En esta ocasión atravesamos por una crisis sanitaria. Sin embargo, el celo político, la ambición y la idea de que va a haber un manoseo por el uso de la vacuna ha sido recurrente. Estamos cerrando la semana con la primera jornada de vacunación en Puebla y ya la temperatura política está en niveles relativamente altos, gobernador. Bueno, si te refieres al manejo de la vacuna como estrategia electoral de promoción, sin duda que puede haber tentaciones sobre ello. La competencia electoral desborda los ánimos, vence al sentido común, vence la lógica de hacer las cosas bien. No, afortunadamente son los menos. Yo no veo forma de que sea utilizada este tema de la vacuna con fines electorales. Nunca se permitirá que llegue un candidato o un grupo, o grupos de personas o una persona en nombre de un candidato llevando a un grupo de gente, vacúnenmelos, porque son mis afiliados o son mis simpatizantes. Eso es la garantía que podemos dar. El tema de la aplicación de la vacuna es una estrategia federal. La desarrolla la Sedena y la Guardia Nacional, y nosotros auxiliamos. ¿Cómo? Pues obviamente con nuestras brigadas de salud y nosotros también con nuestra Secretaría de Seguridad Pública. No veo que haya eso. Sin embargo, claro que las estrategias de comunicación política, en ellas se verán este tipo de cosas, como las acusaciones sin fundamento de está utilizando el tema de la vacuna con fines electorales, cuando en realidad el que utiliza este tema con fines electorales es el quien hace la denuncia. Entonces está viendo este tipo de cosas que parte de la competencia, pero en el fondo nadie podrá utilizar la aplicación de las vacunas. No habrá aplicación de vacunas con padrones de partidos políticos, de grupos políticos, de candidatos. No. Y el que lo haga a la cárcel, mi Fernando, sin duda, sin duda, sea, sea quien sea. Así es que este es el momento de cuidar esto. Y yo les digo a todos los políticos que en eso de las cruces de acusaciones les digo a todos los medios que no hagamos de este tema un tema en el que se manche este asunto, en el que se cree ruido, en el que se meta basura en la opinión pública. De acuerdo con su experiencia política y personal, gobernador, ¿la gente tendrá la capacidad de discernir cuando se trata de una estrategia de comunicación política con fines electorales en el recurrente de la vacuna? Sí, 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 sí. Bueno, a ver. ¿Se dejará engañar? Parte de la estrategia con la que caminamos nosotros es recibe lo que te dan, que es parte del dinero público de la nación, del estado, del pueblo, pero vota libremente por tu elección. Eso fue nuestro argumento por todo el tiempo en que fuimos oposición, ¿sí? Y en este caso, en este caso, de utilizar a la vacuna y de que lo distinga la gente, perfectamente lo tiene claro. O sea, yo sí confío en que la gente ha llegado a un nivel de madurez y de información que distingue cuándo es un asunto de manipulación y cuándo no lo es. Y nos vamos a enterar. Y nos vamos a enterar si alguien de los que está vacunando está facilitando cosas. Y nos vamos a enterar si un desgraciado político quiere utilizar estas cosas para su promoción. Nos vamos a enterar. Y vamos a actuar con toda firmeza. ¿Era inevitable abordar estos dos temas que van de manera paralela? ¿Gobernador se da cuenta de ello? Claro. ¿El de la política electoral y el de la pandemia? Sí, bueno, la pandemia es más que la vacuna. O sea, nosotros en el tema de la lucha contra el coronavirus, que te debo decir que estamos pasando por el peor momento en Puebla en el asunto del coronavirus, pues ahí los partidos han estado rebasados. Están calladitos. Están callados. Mostraron que son ya muy ajenos a contribuir a la solución de un problema social fuerte. Y los gobiernos somos los que tenemos que afrontar nuestra responsabilidad. También te lo digo. Pero los partidos políticos están absolutamente ajenos por la dimensión de lo que significa esto. ¿En qué nos contribuyen los partidos políticos para controlar la movilidad, la sinergia, las calles llenas? En nada. En nada. Y más se quedan callados cuando se trata de grupos organizados a los que ellos quieren acudir, inclusive para manipularlos y engañarlos, en su defensa de esto que significa una libertad que sí la es, la del ejercicio del trabajo, de movilidad que sí lo es, pero que hoy estamos en una situación de excepción. Entonces, yo no veo a los partidos políticos capaces de meterse a utilizar el tema de la pandemia. No, están espantados. Los partidos políticos ya tienen que ser creativos para hacer campañas sin mítines, sin reuniones masivas. Hoy tienen que ser campañas muy atractivas, muy inteligentes, redes, campaña en aire, trabajo en tierra, pero no el que tenga que ver con aglomeración de personas, mucha presencia personal de la candidata o el candidato que sean. volverse las verdaderas estrellas de la campaña, esa es la competencia y eso es lo que hará ganar a quien compite. Gobernador, déjame tocar un tema con usted que es de manera coyuntural. Está confirmada la próxima solicitud de licencia de la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco a la administración. Ocorrirá la semana que viene. ¿Qué opinión tiene respecto de ello? Que es su derecho. Es su derecho el de participar en este proceso con esta nueva experiencia de la reelección. Todos los políticos deben de actuar en la más profunda de las reflexiones para tomar decisiones. Si Claudia Rivera se siente que tiene toda la aceptación de la sociedad poblana, si se siente que si su gobierno fue un gobierno que resolvió problemas, si se ve en las mediciones con alto nivel, respondió a las expectativas con las que llegó, pues que lo haga. Si no, pues que reflexione. En caso de que este supuesto ocurra, gobernador, ¿usted trabajará con quien supla la persona de Claudia Rivera? Pues no sé, su suplente ¿quién es? No sé quién sea su suplente o si van a hacer esa maroma de que al suplente le dan otro cargo y meten a un incondicional. por ahí andan diciendo que suplente va a ser un tal Andrés García Viveros que es una verdadera lacra, ¿sí? Tiene denuncias por acoso sexual y abusos y demás cosas. Entonces, yo lo que le pido a quien aspire a buscar una candidatura es que no se equivoque. Todos somos electos por un periodo. La democracia se caracteriza por la renovación de los poderes públicos de manera periódica a través de elecciones limpias, democráticas. Esa es la democracia electoral. No manchemos. Esto de la reelección fue un acto de madurez que se aprobó. Yo estuve en esa reforma. Fui constructor de eso. Yo a favor de la reelección legislativa con un acto de fortalecimiento del poder legislativo. Yo soy un enamorado de los temas legislativos y parlamentarios. Tuve ya la oportunidad de ser diputado federal y senador y tuve un desempeño aceptable. Y yo fui propugnador, precursor, impulsador de la reforma legislativa. Pero todo se tuerce cuando no hay reflexión de quien se tiene que reelegir. Un poder legislativo no se fortalece cuando el 90% de su integrante se quiere reelegir. ¿Sí? O sea, es que no hay madurez entonces del político que quiere reelegirse. no se ve en la sociedad, se ve metido allá en la sede del parlamento, en el pleno, donde todo es cordialidad, amabilidad, confort para los que están ahí. No se ven en la sociedad. Y en el caso de la reelección ejecutivista, como yo le llamaba, nunca a favor de la reelección del presidente de la república, nunca a favor de la reelección del gobernador, pero sí a favor del, pero tampoco a favor de los, de los, de los, de los ayuntamientos por esa falta de evolución en la cultura democrática de toda nuestra sociedad en la tentación de usar recursos públicos de sus equipos en campañas electorales. ¿Sí? Entonces, para mí, una decisión de esa naturaleza tiene que conllevar un análisis profundo, no una necedad, actuar con necedades. Eso es lo peor, ¿eh? Cuando la gente vota por nosotros, debe de votar sabiendo que lo está haciendo por un periodo. Y después tienes tú que medir no los beneficios que sacas por ese desempeño de gobierno, no, el cumplimiento de la responsabilidad que tienes y has logrado. Eso es lo que Gobernador, usted es, sin duda, el líder de la Cuarta Transformación en Puebla, usted ganó la gubernatura. ¿En esa tesitura usted tendrá capacidad de veto en la confección de las candidaturas? No, mira, la Cuarta Transformación en materia política también no es volverse el cacique, no es volverse el controlador de las instituciones. Yo perfectamente entiendo mi papel a partir de ser un gobernador que tiene una estructura personal de opositor y que va a tener y que ya y que está apartado, separado, construyendo una nueva forma de ejercicio de la autoridad. Y eso implica que yo no tengo derecho de veto de nadie, pero sí tengo derecho de opinión, ¿de acuerdo? No soy de esos gobernadores que se quedan callados, tuercen la boca y no responden a nada, no, yo hablo de manera directa. Entonces, no me siento con esa predestinado a eso, ¿no? ¿no? ¿tengo derecho de opinar y lo expreso libremente? Claro que sí. Yo me llevo perfecto con todos los presidentes y presidentas municipales del Estado. Con todos vienen a verme con una amabilidad, con una cercanía muy especial, me traen comida, me traen artesanía, muchísimas cosas de sus municipios y si me están oyendo, muchos de ellos me darán la razón y dirán ellos que es cierto. ¿Sí? Y a todos les respondo en la medida de las posibilidades del gobierno y les respondo, no me llevo con la presidenta de Puebla. Gobernador, el partido Morena como marca está de manera general muy bien posicionado. Al presidente de la República, no obstante lo que diga la llamada comentocracia, tiene una enorme aceptación social. es un escenario relativamente cómodo para su partido rumbo al proceso electoral de este junio próximo. ¿Ve usted un escenario de riesgo? Sí, mira, no son los mismos elementos que hubo en el 2018 porque el presidente de la República no está en la boleta, eso es lo primero. Mi gobierno está bien rankeado, estamos arriba del 50% ya en primer lugar en honestidad, quinto en seguridad pública, octavo en aceptación general, vamos bien, estamos rankeados, pero lo que compite es un candidato y ese candidato está beneficiado o afectado de cosas, beneficiado del ambiente político que lo rodea si es favorable, pero afectado por la situación general del país y del Estado y del municipio. y afectado pues por los gobiernos del mismo partido que concluyen y ahora que quieren reelegirse. Son muchas cuestiones, entonces todos tienen que tener conciencia de ello. Un verdadero escrutinio es la elección y ahora y ahora en la reelección los y las que se reeligen si se darán cuenta si su necedad fue un acierto o fue un error. ¿Será un referéndum gobernador? Claro que sí, también es un referéndum ¿sí? El 70% que trae Andrés Manuel el 50% y el 88% que traigo yo no es un porcentaje de votación que se va a dar de manera automática a los candidatos de Morena? ¿No? No, 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 no. Así de simple, cuando se jalen los pelos, cuando estén llegando las casillas y comiencen a culpar a agentes o a factores, ahí lo vas a ver. Oiga, gobernador, ahora que dice que usted es un mandatario que expresa libremente lo que dice, lo que piensa, por estos días hay un debate nacional muy interesante en el sentido del uso de las mañaneras del presidente López Obrador. Trae encima al Instituto Nacional Electoral, una serie de analistas y opinadores que sugieren que se trata de propaganda y el presidente y su equipo ha argumentado que se trata de una libre expresión y de un ejercicio público, de política pública. Usted tiene 11 meses dando conferencias de prensa todas las mañanas, casi de manera ininterrumpida. ¿Está más o menos en el mismo contexto? ¿Lo ha pensado? Sí, mero, para empezar debo decirte que mis conferencias se iniciaron por una decisión estratégica que yo asumí de que la gente tenía que tener información sobre los temas de COVID. Así empezó. ¿Sí? Parte de la forma de mantener una relación estable con la sociedad en los temas de COVID es información. Y yo así empecé las conferencias de prensa. por eso todavía el formato es de cuando empieza la conferencia yo hago un esbozo pequeño del tema COVID y después se mete el secretario de salud a dar los números y hacer otro análisis. Después se mete gobernación a dar el tema de los PPLs y de los migrantes fallecidos en el extranjero. ¿Sí? Y después vienen las preguntas y respuestas. En tanto tiempo bueno hicimos hacemos anuncios hoy por ejemplo estuvo la secretaria de finanzas y habló de los estímulos fiscales y prórrogas para el tema de apoyo por los efectos negativos de la pandemia. Y así hemos abordado. ¿Qué vienen las preguntas? Vienen las preguntas de la prensa. Vienen las preguntas de la prensa que yo no las preparo porque las conferencias las preguntas me las hacen directamente los reporteros. Aquí no hay el mecanismo de que pasan su pregunta mi coordinadora de prensa y la coordinadora de prensa las desecha o las acepta y las lee. No. Ellos directamente las hacen y luego bueno son periodistas tienen su estilo. Entonces es así mi conferencia. Mi conferencia no tiene propósitos de promoción de obras de programas no la tiene. Y yo en verdad te quiero decir con esa condición si algún partido o coalición impugnan mi derecho a comunicar me voy a defender y les voy a ganar. Oiga gobernador quisiera tocar dos temas particularmente sobre la coyuntura electoral. habrá definición de candidaturas una coalición opositora otra coalición que va a encabezar su propio partido político en el contexto del análisis hay dos municipios que particularmente llaman la atención uno que es la Puebla Capital porque es en donde se asientan los poderes gobierna su propio partido y es en donde cohabita el gobernador el titular del ejecutivo ese es muy importante pero el otro es de donde usted viene de Tehuacán también hay un escenario complejo digamos por lo que ya todo el mundo sabemos la consignación de un presidente municipal que surgió de su partido un sustituto que no ha podido poner al día las funciones municipales severamente cuestionado por la sociedad y esos dos municipios tendrían que ser ganados necesariamente por Morena yo no sé si usted usted de acuerdo pues van a ser ganados por Morena eso no te preocupes si Morena toma decisiones correctas respecto a las candidaturas que proponga así te lo contesto si si no se equivoca Morena va a ganar Morena si no se equivoca la dirección política de Morena en la definición de candidaturas para Puebla y para Tehuacán va a ganar Morena si yo no voy a meter las manos ese no va a ser mi papel mi papel es garantizar que en todo el estado haya por primera vez un proceso electoral democrático en donde no haya control de los órganos electorales como ha habido siempre a excepción del exgobernador Pacheco Pulido gobernador este interino interino en donde se organizó la elección por la que yo competí que fue pública su posición de no meterse y él estuvo de acuerdo en la propuesta que yo le hice de que no hubiera campaña en el transporte público a excepción del exgobernador Pacheco todos los demás estuvieron metidos ¿cuál era qué es lo que ocurría en Puebla? el poder ejecutivo controlaba el instituto estatal electoral sus direcciones su consejo comités distritales los comités municipales y las mesas directivas de casilla capacitadores y todo todo para controlar todo y manejar y alterar los resultados lo que me hicieron en el 2018 por primera vez va a dar un proceso electoral en el que el ejecutivo no meta recursos públicos en campaña ¿de acuerdo? y por primera vez hay que garantizar la legalidad del voto absoluta del voto esa es mi función no lo otro de pensar que yo soy el gran elector o el definidor no, no, no eso no pasa en Morena y qué bueno que no pasa el problema de Morena es que debió haberse renovado en todos sus niveles de dirección desde inmediatamente después del 2018 y no ocurrió y en los estados por lo menos y en diferentes niveles de órganos de dirección nacional pues están los mismos de hace cinco años o más que forman son políticos si de un perfil radical nada que ver con ser el de un partido en el poder Morena tuvo que haberse consolidado institucionalmente inmediatamente después del 2018 para ser un partido en el poder y no lo hizo no lo hizo y tuve el perfil de los que se registraron en Morena para diputados federales puro medianito no corresponde a que seamos un partido en el poder ¿por qué? por todas las confusiones que hay en Morena punto más claro gobernador hay otro tema coyuntural en el contexto nacional y que nos lleva a Puebla la exoneración del general Cienfuegos parece ser que vivimos un sistema político en el que todavía hay personas intocables yo no sé si en Puebla estemos preparados todavía para ver la eventual detención y presentación ante autoridad judicial a un exgobernador como Antonio Gale pues mira hay muchas investigaciones contra toda la que fue la clase política de ese gobierno y de anterior gobierno si este y eso no sé no es un tema de ver que esté preparada la sociedad o no se aplica la ley un gobernador aplica la ley vigila el cumplimiento de la constitución general de la república de la particular del estado y de las leyes que emanen así dice así reza la protesta que rendimos cuando iniciamos nuestro mandato entonces no es que la ley se aplique cuando la sociedad esté preparada no 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 yo no voy a hacer una encuesta ni una evaluación para ver si alguien que violó la ley debe ir a la cárcel si violó la ley que se aplique la ley solo eso no hay vindicta pública no es aplicación de la ley cuando se aplica la ley se cuida la sociedad cuando no se aplica la ley no se cuida la sociedad ¿cómo cuido la sociedad? ¿aplicando la ley al que la viola o no aplicándola al que la viola? pues aplicándola eso me refiero había acuerdos no escritos gobernador que establecían virtuales patentes de corso por ejemplo con rectores universitarios en este caso con Alfonso Esparza ¿qué podría pasar en este contexto? bueno pues hay una investigación ya muy profunda sobre irregularidades en el manejo de recursos de la universidad ya hay cuatro detenidos cuatro cuatro detenidos ya hay todo un conjunto de evidencias así ya muy muy fuertes pruebas muy fuertes pronto habrá más cosas estamos ante el hecho inédito gobernador en donde un mandatorio protesta el cargo ya se promete cumplir hacer cumplir la constitución no fue un mero acto protocolario por lo que podemos concluir no claro que no claro que no yo no vine para ser un gobernador de la frivolidad como siempre ha existido de la opulencia de la fantochería de la chocantería de todo lo que era el gobernador se arrollaba no 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 de que se instalaba en círculos de élite y de privilegio que se divertía solamente con los ricos no no yo soy un hombre ya muy hecho que sé perfectamente qué hacer en cada momento me equivoco y me equivoco todos los días pero que todos los días hago reflexión sobre la madurez de las decisiones que tomo y siempre soy de los que creo que puedo hacer hacerlo mejor y trato de ser cuidadoso soy de un carácter muy pues afable bueno para algunos puede ser afable para otros no pero soy alguien que bromeo que actúo así pero tengo claridad y firmeza en lo que tomo en lo que decir oiga gobernador pareciera estamos viajando a la parte final de esta entrevista pero quisiera ¿por qué tan pronto? porque mire yo sé que tiene una agenda ocupada no no creo que abrí mi día para que me entrevistaras tú gracias gobernador oiga hay un léxico barbosa nos puede decir qué significa conejos machuchones es sinónimo de pendejos bueno no no es de orejones es de orejones y de burros no bueno de conejitos los conejitos son animales muy tiernos de verdad pero pero que siempre son misteriosos sí y por eso les crecen malas orejas entonces sí aquí ¿y los machuchones gobernador? los machuchones son las gentes que ejercen el poder sin escrúpulos que se mueven en un ambiente de control que van a los lugares caros hoy por cierto pues tan restringidos y que hacen alardes de de funciones de dinero no esas cosas créanme que son propias de muchas de la política en muchos lugares yo soy alguien que no tengo esa formación no la tengo este y bueno yo trato con todos eso también te quiero decir pero tengo claro por dónde debo de andar así es no le hago daño a nadie no le echo daño a nadie y puedo tratar con todos pero sé perfectamente qué papel debo de jugar y lo tengo muy resuelto a esas alturas de su gestión gobernador hay otros mandatarios que han pretendido pasar a la historia con puentes atirantados estatuas nombres de sus familiares en las escuelas como quisiera dejar su nombre escrito en la historia yo debo decirte que Puebla y sus casi 7 millones de habitantes que está inscrito entre 6 y 7 yo le pongo alrededor de 7 pues tiene en Puebla esos 7 millones que 6 millones son que requieren mucha cercanía y solidaridad ellos no quieren obras suntuosas para qué les sirve a los pobres de Puebla el museo barroco y sus 7 mil millones de deuda para qué les sirve la rueda de la fortuna y sus cientos de millones de deuda para qué les sirven los puentes atirantados que si bien son útiles los puentes no todos pero la mayoría se hicieron con sobreprecios y con tirantes falsos para qué sirve a Puebla que que hiciéramos obras como grandiosas obras que son todas deuda que hoy nos tienen endeudados en 50 mil millones de pesos para qué hoy tenemos en marcha obras por 3 mil 500 millones de pesos aproximadamente en todo el estado en marcha las terminamos de licitar en diciembre ya están todas en marcha y pronto tendremos 400 kilómetros de carreteras rehabilitadas y construidas miles de acciones de obra pública en materia educativa mercados auditorios que están siendo construidos agua potable drenaje esa es mi visión ¿qué quieren que contrate yo? me venían a ofrecer apenas un no apenas hace meses el tema de los reclusorios que es urgente en Puebla con una deuda de 18 mil millones de pesos fuera de acá fuera de acá estoy resolviendo los entuertos más canijos de corrupción en todas las áreas de gobierno el tema de ruta con todo lo que significó de corrupción y de abuso ¿sí? yo no voy a dejar un peso de deuda más cuando todos los estados o la mayoría de estados tienen créditos contraídos para cuestiones de gobierno no y tenemos dinero y hemos afrontado el tema del COVID solos con inversión de casi tres mil millones de pesos y yo les digo a todos los poblanos que nadie se va a quedar sin atención médica de los poblanos nadie estamos muy presionados pero no rebasados y estamos listos para responder a las necesidades de esta crisis que estamos viviendo una última pregunta gobernador su relación con el presidente como es buenísima buenísima pero hay que entenderlo como es él ¿sí? o sea él viene una visión de que el dinero de la nación se invierta en programas sociales y es el gobierno que más inversión histórica nunca habrá ojalá y se repita porque ya son garantías constitucionales la reforma al artículo cuarto constitucional los siete o más programas de gobierno ahí se va todo y después de eso a los programas proyectos de infraestructura de la federación básicamente son cuatro tres uno está medio olvidado pero tres uno es el Tren Maya otro es la refinería la refinería el aeropuerto de Santa Lucía y el transísmico que ahorita parece que está un poco relegado Puebla no pasa cerca por ninguno de sus proyectos no hemos recibido ninguna obra de la federación para regresarse en Puebla ¿y no es frialdad de eso gobernador? pues mira yo veo que es la condición que tienen muchos estados no creas que Puebla nada más y mi relación personal con él es muy buena somos amigos desde hace más de 20 años más allá de las grillas de las intrigas de las que llevan galletas llevan dulces de leche de las que llevan este calavera para ir a victimizarse más allá de eso eso a mí no forma parte de mis de mis sufrimientos personales ya me agarraron muy corrido para estar pensando en ese tipo de cosas gobernador le aprecio mucho que nos haya recibido para servirte Fernando te vas porque quieres gracias gobernador hasta luego